...habitual aquí en el Noticiero Central por Canal Nueva Noticias. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Continuamos con este tema que veníamos adelantando y ampliando en detalles con Rolando Rodi. De esta niña de 12 años que en Cabo Azul fue brutalmente golpeada y posteriormente asesinada. Estamos en comunicación vía Zoom con el oficial Néstor Verón, jefe de investigación regional del departamento de Cabo Azul. ¿Cómo le va, oficial? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Compañera, ¿cómo le va? Bien, ¿qué puede decirnos con relación al operativo que ejecutaron en un intento por dar con el responsable o los responsables de la muerte de esta niña de 12 años? Sí, asimismo, hoy tuvimos un allanamiento en la zona de la compañía Segunda Línea, que trabajaban de la zona de Pueblo de Dios, que es una compañía en la ciudad de Repatriación, acá de Cabo Azul, donde tuvimos un allanamiento en dos locales, primeramente en la bodega, de nombre Tino Shop, propiedad del señor Faustino Saucedo Aquino. Y el segundo allanamiento fue en el local Mateus, es una propiedad del señor Teófilo González, ya en cumplimiento de un allanamiento firmado por el juez penal de garantía, el señor Ebre Calde, con referencia para buscar evidencias que van a la relación del hecho investigado, como mencionado, sobre este orden de homicidio y también el abuso sexual. Nosotros procedimos a la incautación de dos equipos de DVR que se han analizado por los peritos, como también por la gente de investigaciones, para poder analizar imágenes que nos puedan llevar también a corroborar este homicidio. ¿Qué tipo de elementos pudieron levantar así relevante para la investigación? Dos equipos de DVR, dos equipos de DVR de ambos locales, tanto de la bodega, como también el local comercial que está en la zona del pueblo de Dios. Así que tenemos indicios que las niñas estaban por hora de noche en el lugar el día miércoles. Entonces, para poder corroborar si hubo un vehículo, una motocicleta, cómo manejamos los primeros datos que estaba esta niña, para poder corroborar todo eso. También estamos con testigos que le dieron a esta niña ya aproximadamente a las 3 de la mañana, ya amaneciendo el día jueves. Ella había dado un nombre de una persona a quien estaba buscando. Y este testigo, según menciona, le había observado ya a esta niña un poco asustada y estaba en compañía de otra persona de sexo masculino. Entonces, ya por protección a la investigación, vamos a hacer una información más, pero estamos con buena información para poder llegar a la identidad del o los supuestos autores. No podemos decir que es un solo autor, también puede ser más de uno de los homicidios. Por otra parte, oficial, ¿nadie hasta ahora se acercó para aportar datos de haber escuchado o visto algo extraño? La verdad, la verdad que no, compañera. Hasta ahora nadie se ha acercado para dar algunos datos de la investigación, pero ya nosotros, en base a lo que estamos obteniendo vía redes sociales, por los comentarios, pudimos analizar los perfiles de personas que exportaron datos a la investigación. Ya nosotros, en base a eso, vamos también a solicitar a la Fiscalía una declaración testifical de los testigos, como mencioné, para que puedan dar esos testimonios que son también válidos para la investigación y para lo que sigue. ¿Podría tratarse de más de un homicida, entonces? Así mismo, ahora, ya que según mencionó este testigo, él le haría observado a esta niña acompañada de una persona. Entonces, hay que corroborarnos. Sí, por decir que sea un solo o varios, pero estamos en la etapa administrativa, ¿verdad? Estamos tratando de corroborar tanto el circuito cerrado, como mencioné, ya se incautó los ODR, vamos a proceder ya este fin de semana analizados rápidamente, como también otros videos que ya estamos también contando ahí con los alrededores que están cerca del lugar del homicidio. Por ahora, es muy insistiente decir que el homicidio ocurrió en ese lugar donde fallaba el cuerpo, también podría ser que ya el hecho de haber ocurrido otra parte y se le haya dejado a esta niña en ese lugar. Entonces, estamos trabajando para poder corroborar todos los datos, ya también con los médicos forenses, como también la parte del Ministerio Público, para tener un panorama mejor con referencia al hecho así como fue el homicidio. Ya con lo que serían los o el autóver, estamos trabajando para poder identificar y también corroborar con este testigo y también dicha fisonomía de que pueda dar el testigo y cómo fue esa persona de poder llegar a esa identidad, como también al nombre que dio esa niña en su momento a este testigo. Y esta persona que acompañaba a la niña en el momento en el que fue dista por el testigo, ¿estaba a bordo de un vehículo o estaban a pie? Estaban a pie. Según mencionó esta persona que le estoy comentando vía redes sociales en un comentario, había mencionado que la que estaba acompañando a esta niña no tenía una buena imagen, tenía una fisonomía buena, tenía un perfil un poco delincuencial. Entonces, ya que se había asustado a este testigo, él le había ingresado a su domicilio, ya que el mexicano estaba viniendo a su trabajo y en esas horas de la madrugada, él le había ingresado a su domicilio. ¿Tres de la mañana? Sí, tres de la mañana, ya del día jueves. Y fue la última vez que se hubo. Sí. No, decía nomás en la teoría criminal, tenía un aspecto lombrociano, el hombre que acompañaba a esta niña. A ver, ¿serían menores de edad también o gente adulta ya los que estaban con la pequeña? Y según mencionó este testigo, ya como le vuelvo a recalcar, de acuerdo a que nosotros pudimos levantar también de los comentarios de redes sociales, mencionó que ya era una persona ya mayor de edad, ya pasados los 18 años. Entonces, también sería un factor clave para nuestra investigación, ya que podríamos tener más o menos una fisonomía o un identiquí de esa persona, como era la que estaba acompañando a esta niña, ya que este testigo refiere que él le dio a esta persona de sexo masculino. Entre estos lugares intervenidos, estos dos locales comerciales y el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, en ese trayecto, ¿qué hay oficial? ¿Es distante? ¿Es una zona residencial? Sí, hablamos de una zona alejada, ya que la compañía de Pueblo de Dios queda un poco retirada a lo que sería el centro de Cabo Azul, donde fue encontrado esta menor. Estamos hablando de unos 20, 25 kilómetros de distancia, a unos 45 minutos más o menos. Así, en un detalle más preciso, ¿verdad? La distancia es un poco alejada, porque es una compañía, nuevamente, ya que la ciudad de Pueblo de Dios es una ciudad grande, tiene varias compañías nuevamente. Y esta denominación de Pueblo de Dios es el lugar donde estaba residiendo esta niña, ya que nosotros ya habíamos tenido intervención en este hecho, ya hace nueve meses atrás, y nosotros ya habíamos dado el oficio correspondiente para la captura de uno de los sindicatos sobre un supuesto hecho de abuso, ya que en su momento la niñez especializada, en contra de la niñez del Ministerio Público, ya solicitaba una investigación. Nosotros no habíamos impersonado, quien habla se había impersonado en este lugar. Yo pude corroborar cómo vivía esta niña, ¿verdad? Vivía con su abuela, ya que según mencionaron ahí la gente, que sus padres ya habían fallecido. Es lo que mencionaron ahí la gente que estaba, yo no puedo corroborar si es cierto. Pero se encontraba con la abuela, ya una señora de bastantes años, ya tenía una edad un poco avanzada y también no gozaba de buena salud. Ella estaba por la cama y no podía cuidar bien. En ese momento ella decía que no tenía la buena vibra de poder cuidar a la niña, que tenía problemas de salud. Ya nosotros hablábamos con la niña, ella en su momento contaba con teléfono celular, tenía WhatsApp, tenía toda la niña en ese momento. Nosotros empezamos a conversar con ella, pero ella mencionó que estaba en compañía de su abuela. Ya en este hecho en particular, la niña se había retirado en su momento de la casa de su abuela y se fue a una persona para trabajar. Y ella había mencionado a su abuela que regresó nuevamente a convivir con ella, ya que en un día X, ella al levantarse tuvo algunos dolores en las partes íntimas, ¿verdad? Entonces ella no pudo precisar si fue abusada o tuvo algún inconveniente. Entonces ella vino nuevamente con su abuela y en base a eso hubo una denuncia en forma de ayuda que tomó intervención del Ministerio Público y ya nosotros hicimos el informe correspondiente, ¿verdad?, de la persona sindical en ese hecho. Y existe una captura, ¿verdad?, sobre esa persona que no estaría recibiendo por el caguazo, supuestamente es una persona indígena. Ya. Oficial primero, Néstor Obrerón, muchas gracias por estos datos. Dale a las órdenes, un fuerte abrazo. Éxitos. Igualmente, señor. Qué historia, ¿eh? Qué dura historia de vida la de esta niña. Bueno.